¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos otra vez en el CWPB Y ahorita tenemos por fin Al nuevo campeón Que acaba de salir Se llama Tamkench Y el rol va a ser Es AP, pero Tamkench va a ser AP Tanque Soporte Bueno, ¿De qué se trata? Este campeón es Soporte Tanque Es Tanque y también Bueno, Nierman se me va Bueno, ese campeón Es soporte Ese campeón va a ser un rol como tanque Y también va a ser como rol de soporte Que puede ser como soporte O también puede ser de tanque a la línea de top ¿Y qué tiene ese campeón? Ahorita vamos a checar Antes de las videos, vamos a checar las animaciones Vamos a checar la primócula Uno El que se ve creo que Comió el hombre del casco Típico que come el hombre del casco Vamos a checar la siguiente Ok Y la tercera Está bien divertido ese campeón Y vamos con la última Vamos a checar el vuelta base Que está bien Está bien Un enemigo ha sido slain Disculpe que es Bueno Ahorita vamos a checar las habilidades de ese campeón Primero vamos con la pasiva Eso se llama un sabor adquirido Los ataques básicos Aplican las stacks De un sabor adquirido A los campeones enemigos Pero ahorita vamos a checar la seguridad Bueno Y la activas Como dos stacks Espera que le de a los tres En la cuida Ok Y eso es lo que va a hacer Y eso es lo que va a hacer Como lo que vas a hacer con las habilidades Lo que vamos a mostrar En este siguiente Bueno Vamos con la Q Se llama el huetazo El primer enemigo Que lo que queda Te da 120 Más Un porcentaje De Un Unos Algun puntos De daño mágico Y te Y te Y te Y te Creo que te Ralentiza Un 30% Menos Por dos segundos A los campeón Y Y a checar A los campeones Que tengan las Tres stacks En las Estas de esa pasiva Lo van a que Lo van a estuñar Por 1.2 segundos Ahorita vamos a checar La La pasiva Ahorita tengo que Deja que Deja que El campeón Enemigo Donde está El maldito Alistar Ya para checar Esta Pasiva Hay que estar El Alistar Bueno Se va El vato Bueno Es Este Legueta Esto es Una Skill Shot Si vamos a checar Por ejemplo Pega a este Al niño Proletiza El campeón Voy aquí A la línea De Knit Para checar Cómo Es esto Deja Ahorita voy a checar Espérate Nomás tengo que Explicar Por ejemplo A la Araña Espérate Trondale Bueno Bueno Ahorita Vamos a poner A los stacks Ya está Cubado Y con eso Lo Estuneas Vamos con la Siguiente Habilidad Que es la W Se llama Devorar Déjame Ir A Paquearlo Porque Estoy Poca vida Bueno Que se Sata Esta Pasiva A los campeones Enemigos Cuando requiere Tres stacks De Esa Pasiva Lo 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 Que Hace Es Devorar Y Te Da Y Bueno Si Aquí Están Los Campeones Enemigos Es Es Como Un 95% De Ralentización Y Al Campeo Enemigo Ahorita Déjame Aplicar Las stacks ¿Dónde Está El Trondale? Ahorita Me Está Matando Tengo Que A Bot Mejor Aquí Está El Trondale Ha Ahí El Típico Troll Tengo Que Darle Nuestro Tazo Lo Maté Por Accidente Aquí Guavos Espérate Voy Otómico Porque Está Jugando Con Vox Para Checar Cómo Son Cómo Son Ese Campeón Déjame Pegarle Las Stacks Y Aquí Están Por Ese El Gan Dejame Están Las Stacks Lo Estuneas Y Ahí Lo Estuneas Aquí Está Luego Vamos Aplicar La Siguiente Stacks A Los Campeones Aliados Más Más Adelante Primero Vamos A Al Minion Porque Vamos A Atagar Por Eso Te Taga Y Lo Que Hace Lo Si Lanzas Te Hace Creo Que Daño De Ella Y A Los Campeones Aliados Lo Que Hace Lógicamente Hace Como Dos De Soporte Y Aquí Está El Vato Haciendo Las Habilidades Como Es Vamos A Un Campeón Aliado Lo Trago Y Eso Significa Que Lo Salvo La Vida Al Campeón Aliado Lo Trago Lo Trago Y Lo Escupo Vamos A Checar La Siguiente Habilidad Es La E La Es Como La Pasiva Creo Que Aparece Ahí El Daño Que No Convierte Salud Gris Lo Que Significa Espere Que Pueda Comprar Esas Cosas Y Bueno La E El Daño Endrylunker Recibe A A Este Campeón Le Convierte Como Salud Gris Pero Decae Un 26% Pero Pero La Activa Se Convierte Salud Gris En Un Estudio Deja Que Me Ataque Algunos facilito Pacificio Deja En Activa Se Compete En Un Escudo Y Vamos Un Por Último Y Lo Más Importante Déjame Checar Esa Cosmos E Prospect Vamos Con La Ulti Los Ataques Más Cos Hace Un Daño Adicional De Un 32% 10 6 Del el bono de salud de ese campeón de daño mágico ok ok esa pasiva es para él la útil y la activa para el canal por cinco seis quince segundos durante ese tiempo uno de los campeones aliados pues el tamper para unir que solamente reactiva ese esa habilidad del viaje solo ok deja que me vaya de viaje deja que reactiven la ulti deja que me trague guavos que me trague hombre porque no si vas con un campeón aliado ahí te transporta a este a esa cosa eso sirve para las cuando vas a empezar a rankear si no tienes que irte también con el cumbre con la usando con la ulti tienes que ir ahí con la rankear a cualquier línea y eso está bien ahorita espero que ese este en el competitivo ese va a ser de mucha utilidad ese campeón en lo personal a mí me gustó mucho porque por las distintas habilidades que tiene ok bueno ahorita bueno si te gusta este vídeo comparte comparte dale like a mi página dale like a este vídeo y sigue mi contacto que es agradable y portala y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos